La verdad que sí, pero se jugó bien, jugó bien por el momento. Nos floreamos, hicimos un buen juego, pero tenemos que mejorar un poquito más en defensa. Estuvimos muy distraídos en parte en defensa, pero yo creo que el ataque bastante bien. Bueno, lo que favoreció fue en el primer tiempo los lanzamientos exteriores, que eso hizo la diferencia. Sí, sí, sí. Ahora tenemos más tiempo acá en la cancha para entrenar, entonces estamos mejorando. Creo que hoy salimos con un buen porcentaje de efectividad en tres y en dos, así que creo que eso nos flore bien. La deira para el próximo partido. Bueno, ¿qué esperaba de esto? Teniendo en cuenta que vienen de un triunfo, subaron un segundo al hilo. Sí, a seguir trabajando, Julio. El campeonato es largo, nosotros ya estamos apuntando para ver si entramos a los playos. Ahí recién creo que comienza verdaderamente el torneo. Pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando las cosas que nos faltaron. Hoy, por ejemplo, nos faltaron un poquito en defensa, los rebotes. Anduvimos bien en ataque, pero yo creo que con el trabajo y la predisposición de los chicos vamos a salir adelante. Gracias, felicitaciones. No, gracias a vos, Julito. Gracias. 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 ¿Conclusión del partido? ¿Conclusión del partido? Yo recuerdo que después de 3 años y medio volví a una cancha de básquet Lo que pasa es que mi hijo, que es el entrenador, estaba con problemas de salud Me pidió un favor, me dice acercate, me dice hacerlo jugar a los chicos Yo me acerqué otra vez después de 3 años y medio de haber estado en el club argentino A tratar de colaborar con el club Unión A ayudarle a mi hijo, que la pasión nuestra es el básquet Y queremos que los chicos participen y que jueguen Bienvenidos los que apostamos a este deporte Vos principalmente lo conocés porque hace muchos años hemos jugado Y hemos compartido las canchas de básquet, tanto de Quitilipi como de Machagay Así que un abrazo grande a la gente de Machagay Un abrazo muy grande para esta persona especial que es Alfredo Topaletti Y que todos los chicos y las chicas de Quitilipi puedan jugar y puedan disfrutar de este hermoso espectáculo que se llama básquetbol Muchas gracias Gracias a ustedes Julio Y un inmenso placer de haber estado nuevamente en Quitilipi Así que hasta siempre Gracias Gracias